Buenas, buenas tardes. Pues, pues, estamos aquí otra vez con Joan Serra. Buenas tardes, Joan. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues, aquí estamos otra vez en el track de Español, muy ilusionado por presentarles a mi amigo Joan Serra, que os va a hablar de una cosa que yo creo que ya os he adelantado bastante. Bueno, no yo, que soy el presentador, el que dio la última conversación, que se parece mucho a mí, pero no somos los mismos. Tiene el pelo menos blanco que tú. Sí, sí, sí. Se peina con la roya para el otro lado. De mi parte a ese otro, felicítalo porque me ha gustado mucho. Bueno, sí, no sé si lo voy a ver, pues es un tío muy ocupado, pero... Bueno, sin más preámbulos, Joan va a hablar hoy de una cosa súper interesante y es justamente de embudos de venta con Mautic y WordPress. Joan es... Bueno, Joan, preséntate tú mismo, dile quién eres y todo, que tú lo sabes mejor que yo. Vale, perfecto. Bueno, luego en la presentación al principio hablo un poquito de mí, muy poquito, porque es la parte menos importante. Pero vamos, yo soy Joan Serra y me dedico desde hace, creo que muchos años, al tema del marketing online y hace, pues, tres años, cuatro años que empecé a instalar y a romper mi primer Mautic y dos años y pico que empecé realmente a trabajar en... O a intentar aprender un poquito cómo era esa herramienta tan maravillosa que hacía esas cosas tan chulas, ¿vale? Y que me podía descargar en mi servidor. Me pareció tan bestia que empecé a indagar. Ahora, si quieres, aunque tú ya sabes la historia, voy a explicar un poco los orígenes, porque seguramente mucha gente de la que nos oiga se puede ver reflejada en tanto en cuanto sé que no soy el único, sino que eso le ha pasado a mucha gente. Exacto, exacto. Dime una cosa, Joan. Yo, como sabrás, soy muy neófito en este asunto. Tú tienes que compartir tu pantalla. La meto yo dentro. Vale. ¿Lo tienes preparado ya? Sí, sí. Compartida está. Muy bien, perfecto. Pues entonces vamos a meter la pantalla. Yo te dejo a ti, señores. Joan Serra, automáuticos y disfrutad porque esto va a valer mucho la pena. Vale, perfecto. Muy bien, Julio. Pues bueno, voy a hacer, vamos a hacer una charla que espero que sea de vuestro interés. Básicamente vamos a hablar de cómo crear embudos de automatizaciones o cómo se pueden crear embudos de automatizaciones de marketing con software libre. Es decir, de la comunión de una herramienta muy conocida y muy potente como WordPress y otra herramienta no tan conocida, pero igualmente potente como es Mautic. Evidentemente los que estamos aquí la conocemos, pero espero que en los próximos años hagamos que la conozcan mucha más gente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué veremos en esta charla? Pues veremos que existe una forma más libre de crear embudos. Ni mejor ni peor, pero sí más libre. Que WordPress y Mautic trabajan muy bien juntos. También veremos o aprenderemos qué puede hacer Mautic para nuestro negocio. ¿Qué formas de integración existen entre Mautic y WordPress, entre WordPress y Mautic? Que existen varias. Bueno, de hecho existen muchas y yo hablaré de algunas. ¿Qué infraestructura es necesaria para que todo este conglomerado que os presente funcione de la forma más correcta posible sin tener una barrera de entrada técnica tan grande como podría tener sin estas herramientas? ¿De acuerdo? Y por último, las tareas que puede realizar Mautic dentro de un embudo de captación o venta para nuestro negocio. Muy bien. Entonces, bueno, como decía Julio, la presentación súper rápida. Yo no soy en este caso nada importante, pero está bien que quien me oiga sepa exactamente quién soy. Yo me llamo Joan Serra, soy emprendedor, formador y consultor en marketing digital. ¿De acuerdo? Desde el año 2005. ¿De acuerdo? Básicamente, emprendí mi primera empresa digital en 2005. Trabajo de consultor digital desde 2010 con la famosa crisis que hubo en España. Me tuve que reinventar y empezar a trabajar para la empresa privada. Empecé a trabajar con WordPress en 2011 y me especialicé en embudos de marketing y automatizaciones de marketing desde 2017. He trabajado con, yo creo que con muchas de las herramientas que seguramente conocemos, ClickFunnels, ActiveCampaign, MailChimp, ThriftCard, etc, 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 con muchas. Pero actualmente solo trabajo con software libre, es decir, con, en mi caso, WordPress y Mautic para esos embudos y automatizaciones de marketing. Bien, ¿cómo descubrí Mautic y cómo descubrí que podía trabajar básicamente con estas piezas de software libre, mi marketing y el de mis clientes? Pues, el origen se llama ClickFunnels. De hecho, coincidimos un poco con lo que ha comentado antes Julio. Yo creo que eso debe coincidir con muchísima gente. De hecho, aquí un amigo, Russell Branson, para mí me encanta, he aprendido un montón de él. Me gustaba mucho ClickFunnels. Pero yo tenía un problema básicamente con ClickFunnels, que es que los clientes, perdía clientes a los que yo no hacía consultoría por el alto coste mensual de ClickFunnels, 297 dólares en ese tiempo. O bien tenía que reducir mi tarifa de consultor para que el coste mensual fuera más soportable por parte de la empresa cliente. Y hubo un día que me di cuenta de que parecía que no podía ser, que estaba trabajando de vendedor para Russell Branson para que la gente trabajara con ClickFunnels. Entonces, aprovechando que yo llevaba ya desde 2011 trabajando con WordPress, me hice la pregunta si era capaz de construir algo parecido en cuanto a las funcionalidades, pero basado en WordPress y en una nueva herramienta que había probado y había roto y estaba jugando con ella, que se llamaba Maltic. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que hice fue analizar las funcionalidades de ClickFunnels de forma muy rápida. Su constructor, su builder de funnels, su constructor de páginas, de diseño de páginas, de los diferentes pasos. También ClickFunnels, para los que hayáis trabajado o trabajáis con él, tiene un procesador de pagos donde se pueden pagar pagos únicos, de suscripción, etcétera. Tiene otra pata que en ese tiempo se llamaba Actionetics, ahora no lo sé, que es básicamente la que gestionaba el email y las automatizaciones de email, ¿de acuerdo? De la plataforma ClickFunnels. Había otra parte que era la que te permitía trabajar el tema de los memberships, del contenido protegido, solamente accesible para determinados usuarios. Y por último, también había una parte donde tú podías tener tu propia plataforma de afiliación, o sea, tus propios afiliados y poder gestionarlo todo dentro de ese ClickFunnels. Bien, una vez hice todo este cuadro, dije, vale, ok, voy a ir pieza por pieza, ya digo que tuve la suerte en ese tiempo conocer a Mautic y también tuve la suerte que en ese tiempo empezaron a desarrollarse algunos plugins de WordPress que empezaban a ir por este camino. Evidentemente, si no, no hubiera sido capaz de poder construir una alternativa en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, las seis partes funcionales de este sistema open source con el que yo trabajo desde hace mucho tiempo y que empecé a instalar en mis clientes, pues desde debe hacer como tres años o algo así, ¿de acuerdo? Que básicamente se basa en dos herramientas, como digo, WordPress y Mautic. Tiene un constructor de embudos, exactamente como tiene ClickFunnels. En este caso utilizo un plugin llamado CarFlows, que básicamente tiene esa función. Luego, como editor visual, en mi caso me gusta trabajar con Elementor, creo que es de lo mejor que hay en el mercado. Y el procesador de pagos, me gusta utilizar el procesador de pagos más utilizado en el mundo, que no es otro que WooCommerce, ¿de acuerdo? De hecho, WooCommerce te permite hacer lo que quieras, prácticamente porque hay plugins para casi cualquier cosa. Y tiene una cosa muy buena que es que es súper robusto, porque como digo, es el procesador de pagos que cada día procesa más pagos en el mundo. Pero tiene una cosa que no es excesivamente buena o no era excesivamente buena para vender a través de embudos, que es que realmente su flujo está pensado para una tienda online, ¿de acuerdo? Y no está pensado como los carritos actuales o las herramientas como ClickFunnels o como ThriftCard o ese tipo de cosas y convierten mucho peor, ¿de acuerdo? Pero la ventaja es que gracias a estas piezas como CarFlows, eres capaz de conseguir la potencia y robustez de WooCommerce, pero con la conversión, en este caso, de las mejores herramientas SaaS. Luego, la otra parte, básicamente, la del email marketing la gestionaba con Mautic y la gestiono con Mautic, aunque trabajo con un plugin que me permite enlazar muy bien mis instalaciones de WordPress con Mautic, que se llama WP Fusion, ¿de acuerdo? Luego hablaremos un poco de él. La membresía también la gestiono, en este caso, mediante Mautic, ¿de acuerdo? Restringiendo contenido a través de Mautic. Y, por último, puedo trabajar un sistema de afiliación, como sí tengo, para mis cursos, basado en un plugin muy famoso de P.P. Williamson, AffiliateWP, ¿de acuerdo? Que se integra perfectamente con esta suite de plugins, ¿de acuerdo? Entonces, principales características que nos aporta WordPress dentro de este sistema. Pues, mirad, básicamente, WordPress lo que aporta es el editor de páginas. Es decir, poder hacer que esta imagen la pongo aquí, la hago más grande, esta letra en rojo, cargo una plantilla, ¿de acuerdo? También nos aporta el procesador de pagos, para pagos únicos y para pagos recurrentes o de suscripción, que, como digo, está basado en WooCommerce. Nos aporta la gestión de cupones, que puede llegar a ser realmente muy avanzada y muy potente, gracias precisamente a ese mundo absolutamente bestial de plugins y de complementos de WooCommerce, ¿de acuerdo? Con WordPress se generan automáticamente las facturas por las compras. Gestionamos también que efectivamente se carguen los impuestos que tocan a cada uno, según el lugar y el producto que hayan comprado. Desde WordPress también gestionamos la academia de cursos, ¿de acuerdo? En este caso, esto lo hacemos normalmente con Lerdash. Y, como decía antes, tenemos también un sistema de afiliación que lo aporta WordPress, basado en AffiliateWP, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Qué más cosas aporta WordPress? Pues, WordPress aporta un constructor de embudos que te permite construir embudos condicionales, te permite construir upsells, downsells, al estilo absolutamente mejor que uno tenga disponible en ClickFunnels, ¿de acuerdo? Es decir, después de la venta podemos presentar upsells, downsells, tantos como queramos, cosa que era impensable hace un tiempo. Podemos trabajar también con compras impulsivas de order bumps con un click. Podemos trabajar con plantillas personalizadas gracias a WordPress de muy fácil personalización. No hace falta ser ningún experto técnico ni en WordPress para trabajar con eso. Tenemos también estadísticas de esos embudos. Podemos trabajar con carritos con dos pasos. Podemos también trabajar los carritos abandonados de ese carrito de la instalación. E incluso podemos hacer, y esto es súper interesante, pruebas A-B de cada uno de los pasos de esos embudos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que aporta WordPress, pero hay otra pieza que es Mautic. ¿Qué nos aporta Mautic? En este caso nos aporta un generador de formularios muy potente. Nos aporta algo que parece magia, que es el seguimiento de contactos, en tanto en cuanto podemos saber cada una de las cosas que va haciendo cada uno de los contactos dentro de nuestra instalación de WordPress, de nuestra instalación de WooCommerce, es decir, de nuestra instalación basada en WordPress, ¿de acuerdo? También Mautic aporta la capacidad que tiene potente de crear campañas multicanal. ¿Qué quiere decir multicanal? Multicanal quiere decir que a pesar que lo mayoritario es enviar emails y es lo que conocemos básicamente todos, hay otros tipos de canales para hacer campañas. Por ejemplo, SMS, por ejemplo, campañas push en el navegador. Por ejemplo, pues, campañas para lanzar pop-ups. Es decir, hay varios canales con los que se pueden lanzar campañas. Luego también esas campañas se pueden automatizar al 100%. Puedo enviar boletines o lo que conocemos como broadcast. Se puede trabajar el lead scoring, algo muy interesante, aunque posiblemente no es para todo el mundo. A nivel de negocio, a nivel conceptual, digo, algo imprescindible, el lead nurturing, mediante Mautic, es muy fácil ir nutriendo a nuestros potenciales clientes hasta que llega el momento de la compra del producto o servicio que estamos ofreciendo. E incluso podemos hacer algo también muy interesante cuando te manejas con una cierta base de datos, que es poder realizar test A-B con cada uno de los emails, si queremos, para ver cuál es el que mejor funciona. Podemos también trabajar con contenido dinámico. Eso es muy interesante. Es decir, podemos hacer que cada usuario que entre en nuestro sitio web, si entra y tiene unas características X dentro de la base de datos de Mautic, va a haber un contenido X. Pero si tiene unas características Y, podemos hacer que en el mismo espacio no vea el contenido X, sino el contenido Y. Es decir, eso da unas posibilidades de personalización realmente muy, muy, muy potentes. Y, por último, también Mautic, como decía antes, nos permite restringir contenido. Eso no lo permite de forma nativa Mautic, pero sí lo permite con la conjunción de otros plugins de WordPress. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ventajas e inconvenientes de trabajar nuestro sistema de embudos y automatizaciones con WordPress y Mautic. Y digo ventajas e inconvenientes porque no hay ningún sistema, nunca, ni ClickFunnels ni nada, que solo tenga ventajas. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, vamos a verlo. Por ejemplo, para mí una ventaja, la propiedad de los datos. Los datos son tuyos. ¿De acuerdo? Además, no estás atado a ningún tipo de proveedor. Si hay alguien que te ayuda para gestionarlo, puedes cambiar cuando quieras. ¿Por qué? Porque gente que trabaja con WordPress hay un montón y gente que trabaja con Mautic, afortunadamente, cada vez somos más. Con lo que no hace falta que te ligues a colaboradores de por vida, sino que el proyecto y los datos son tuyos como emprendedor o empresario. ¿De acuerdo? Y tienes también libertad de proveedores. Hoy lo tengo en esta infraestructura de servidores y mañana lo tengo en esta otra. Quiero decir, yo me llevo mi proyecto donde yo quiero. Otra ventaja es la capacidad de personalización. Sobre todo en WordPress, para casi cualquier cosa existe un plugin. Y si no existe, se puede, de forma relativamente sencilla, encontrar un buen programador para que te desarrolle lo que necesitas que se haga. De la misma manera, estoy convencido que en poco tiempo vamos a conseguir que en Mautic también se desarrolle una comunidad de desarrolladores que vean negocio con el hecho de poder crear extensiones para Mautic para poder personalizar aún más en cada una de las instalaciones. Luego, esto alguien lo va a ver como un inconveniente. En todo caso, hay que decirlo. La responsabilidad de que esto funcione es tuya. ¿De acuerdo? Aquí no está el señor ClickFunnels, ni el señor ActiveCampaign, ni el señor ThriftCard, que le llamas y dices, oye, que esto no funciona. Si lo tienes autoalojado, eres tú el responsable de que esto funcione. ¿De acuerdo? Y que se necesita un poco de capacidad de gestión técnica. Al menos hay que formarse, si uno no la tiene, para aprender a gestionar estas herramientas por uno mismo. ¿De acuerdo? Y una gran ventaja, sobre todo es una ventaja de entrada, aunque para mí no es la más importante, pero sí a lo mejor es la que más llama a la gente a la hora de conocer este pack, es los costes que son realmente muy inferiores y que además no aumentan de forma geométrica como si pasa en otras herramientas SaaS. ¿Por qué? Porque en este caso, tanto WordPress como Mautic son softwares gratuitos. Gratuitos quiere decir que te lo puedes descargar sin pagar nada. Sí, es verdad que tienes un gasto de infraestructura, en tanto en cuanto tienes que alojarlo en algún sitio. ¿De acuerdo? Y por último, tienes unos gastos de SMTP, de servicio, de envíos, que depende de la empresa en la que estés, pero puede ser tan bajo como 10.000 correos un euro en Amazon SES. O, no sé, 14 dólares al mes en SendGrid, por ejemplo, ¿sí? Y tantos otros. Quiero decir, hay muchos servicios e incluso en los de gama de precio más alto sigue siendo un precio mucho más pequeño de lo que estaríamos hablando con otras herramientas SaaS que hagan lo mismo. ¿De acuerdo? Como veis, hay de todo, ventajas. Hay cosas más positivas. Hay cosas, bueno, pues, que no son tan positivas en el sentido de que tienes que saber exactamente un poco qué es lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? Pero, para mí, los pros, en este sentido, justifican absolutamente algún contra que puedas tener. Por ejemplo, con el tema del precio. Y lo digo porque es algo que choca mucho a la gente, ¿sí? Una comparativa, por ejemplo, esto es una estimación, ¿eh? Pero, por ejemplo, una comparativa de costes entre ActiveCampaign y Mautic, por ejemplo, vemos que simplemente cogiendo el primer. Bueno, realmente tendríamos que hacer la comparación con el ActiveCampaign Plus porque es el que tiene las funcionalidades que tiene Mautic. Porque Mautic te las da todas desde el minuto cero, ¿vale? Para 1.000 contactos estaríamos hablando de 70 dólares contra 14, 169 contra 17 en el caso de 5.000 contactos. Si te vas ya a 10.000, estamos hablando de 249 contra 26 y 25.000, pues, ya veis que es exponencial la curva, 399 dólares contra 45. Evidentemente, lo de Mautic es una estimación más o menos basada en este caso, por ejemplo, en cuanto al coste de envío de emails, basada en enviar 8 emails al mes a cada uno de los contactos y con un uso ordinario, ¿sí? De la capacidad de procesador, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Entonces, antes he dicho, Mautic se casa muy bien con WordPress y WordPress muy bien con Mautic. ¿Cómo se integra exactamente? Bien. Hay muchas formas de integrarlo. Yo aquí voy a hablar de las tres que creo que son a lo mejor mayoritarias o que creo que pueden ayudar más a alguien que vea esta presentación y no sea alguien con un perfil muy técnico, ¿de acuerdo? Básicamente existe la primera forma, que es un plugin del propio Mautic, de la comunidad de Mautic, que es una integración básica, muy correcta, pero básica, en este plugin gratuito que encuentras en el repositorio de WordPress. Se instala en un minuto y medio y se configura en medio minuto, con lo que es súper fácil y tienes enlazado Mautic y WordPress, aunque esa integración es básica, ¿de acuerdo? Luego, la que a mí me gusta realizar normalmente en proyectos un poco más complejos, que es mediante el plugin WP Fusion, que lo que hace es realmente integrar de manera muy avanzada casi cualquier instalación, que tanto el core como los plugins más conocidos del entorno de WordPress, hace que se integren de manera muy avanzada en cuanto a campos, en cuanto a acciones de etiquetaje con Mautic, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho y siempre que puedo lo recomiendo, ¿de acuerdo? Y por último, para aquellos casos en que con la segunda opción o con la primera o segunda opción no tenemos suficiente, Mautic tiene la solución de poder trabajar con Zapier y con Integromat, ¿de acuerdo? Herramientas externas para poder enlazar, creo que en el caso de Zapier, no quiero mentir, pero creo que son 8 o 900 otras aplicaciones, Integromat algunas menos, pero quiero decir que ya te abre un universo realmente impresionante, ¿de acuerdo? Perfecto. Infraestructura necesaria. Antes de comentar esto, bueno, primero vemos en el caso de WordPress, y lo digo porque esto también choca un poco a la gente que viene del entorno WordPress, de trabajar desde hace tiempo con WordPress, WordPress realmente tú lo puedes instalar perfectamente y trabaja con un hosting compartido, de hecho, WordPress trabaja hasta casi con el peor hosting compartido del mercado, si no le pides mucho, pero cuando son instalaciones con cierto requerimiento, es recomendable poderse instalar, poderse instalar, no deberse instalar en un servidor virtual privado, en un VPS, ¿de acuerdo? Pero claro, el caso de Mautic es muy diferente, ¿por qué? Porque a pesar que poderse, se puede instalar en un servidor compartido, de hecho, Softaculous incluso lleva la opción de poder instalar Mautic, no es nada recomendable hacerlo así y lo más probable es que en pocos días uno descubre que efectivamente la instalación con estos métodos y en este tipo de servidores compartidos es normalmente el motivo por el cual se empiezan a dar muchos fallos en la instalación, con lo que mi recomendación y creo que la de muchísima gente que trabaja con Mautic es siempre, siempre, siempre instalarlo en un servidor virtual privado, en un VPS, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vez hecha esta aclaración, sí me gustaría decir que tipos de servidores, tipos de paneles, de servidores virtuales privados, de VPS, hay tropecientos mil, todos buenos, está 100% si solo lo administras desde consola, está muy bien con cualquier tipo de panel, ¿de acuerdo? Es decir, soluciones hay un montón, seguramente todas son buenas, yo voy a comentar con la que yo estoy trabajando ahora mismo, ¿de acuerdo? Y estoy bastante contento y la que, con la que trabajo con mis clientes, la que enseño a trabajar a mis alumnos, ¿de acuerdo? Que no es otra que, en este caso, los servidores virtuales privados, los contrato en una empresa alemana, alemana, perdón, llamada Hetzner, para mí tiene una calidad-precio buenísima y el panel de control es de una empresa asiática, creo que indonesia, muy buena para mí, que se llama Roundcloud, ¿de acuerdo? Con muy buen soporte y a un precio muy, muy, muy razonable, ¿vale? Este es el stack con el que yo actualmente estoy trabajando y para mí la ventaja que tiene es que reduce sustancialmente la barrera de entrada técnica a lo que es la instalación y el mantenimiento de esa instalación de Mauti, ¿de acuerdo? Eso no quita que hay que aprender a realizar todo eso, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces, en concreto, ¿qué tareas del embudo pueden realizarse con Mauti? Pues bien, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, porque de hecho al final es la forma en que una persona que conozca poco Mauti seguramente es de lo que más se va a llevar, ¿no? de esta charla, por ejemplo, crear formularios de captación de datos y o entrega de lead magnets, ¿de acuerdo? Imagínate, un formulario para que alguien se registre y entregue el lead magnet. Por ejemplo, este es el constructor de formularios, muy completo, realmente funciona muy bien, tiene cosas bastante avanzadas, realmente es una pieza que me gusta bastante, ¿vale? Y, por ejemplo, esta es una página de captura hecha en WordPress, en este caso, pero donde el formulario, en este caso que veis, de captura, no es otra cosa que el formulario de Mauti. Tienes que imaginarte como que aquí hay un vídeo de YouTube embebido, ¿sí? Es decir, esta parte de aquí no es WordPress, sino que es Mauti, ¿de acuerdo? El formulario. Perfecto, ¿qué más cosas? Puedes segmentar a tu audiencia entre identificados y no identificados mediante etiquetas y segmentos. Esto de identificados y no identificados está muy bien porque realmente Mauti empieza a registrar datos y puedes empezar a hacer recopilación de información de un contacto mucho antes de que ese contacto te deje sus datos. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando te los deja, recupera todos los datos que tenía anteriormente sobre ese contacto. Es decir, hace un match, ¿sí? Con la información que tenía antes de ese contacto que básicamente sabía su IP, ¿sí? Tenía una cookie instalada en un dispositivo y poco más, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, por ejemplo, ejemplos de formas de segmentar a tu audiencia con etiquetas y segmentos. Por ejemplo, por cualquier campo informativo del contacto, cualquiera. Cualquier campo que pueda tener un contacto, puedo segmentar por ese campo, ¿de acuerdo? Y los campos los puedo crear. Hay custom fields. Yo puedo crear libremente. Por ejemplo, puedo segmentar por cualquier tipo de etiqueta del contacto. De hecho, es una de las formas mejores o que yo recomiendo de segmentación. Puedo segmentar por las campañas de las que un usuario forma o ha formado parte, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puedo segmentar por los emails que he abierto, por los emails que ha clicado. He hecho clic encima de un determinado email. Puedo segmentar por el periodo de tiempo de interacción o de no interacción con un sitio, con una tienda o con una academia. Es decir, con una instalación de WordPress. Oye, pues necesito segmentar a las personas que hace 30 días que no abren ninguno de mis emails. Eso se puede hacer perfectamente y lanzar una campaña de reenganche, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Puedo segmentar también, por ejemplo, por el contenido consumido en un sitio o tienda o academia. Esto es súper interesante. Imagínate que tengo un blog y hay una categoría que es, no sé, ahora que está tan de moda, ¿no? Bitcoins. Pues imagínate que cuando alguien visita cualquier entrada de un blog de una categoría llamada, de la categoría Bitcoin, a ese usuario le metemos una etiqueta de interés Bitcoin, que eso le mete en un segmento que lanza una campaña de nurturing, que finaliza con una oferta, a lo mejor de, no sé, un curso para aprender los secretos del Bitcoin. No lo estoy inventando, pero para que veas realmente el hecho de segmentar por el contenidos consumido es muy interesante. También podemos segmentar por los productos comprados en la tienda, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que esto también me parece súper interesante. Luego veremos un caso, sí, creo que voy bien de tiempo. He intentado ir deprisa. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto, de poder hacer una segmentación según el producto que uno ha comprado en la tienda y ver cómo lanzamos, en este caso, una campaña de Upsell, ¿de acuerdo? Ok. O, por ejemplo, puedo segmentar también por los cursos en que uno se enrola, ¿sí? Es decir, se apunta o no se apunta, ¿de acuerdo? Perfecto, aquí vemos el editor de filtros dentro de lo que son los segmentos dinámicos, ¿sí? Que es muy fácil de utilizar, tiene muchísimas opciones. Vemos aquí, por ejemplo, le decimos que busque a los que tienen la etiqueta compra curso Mautic, por ejemplo, ¿de acuerdo? Súper fácil de utilizar. Y como vemos, hay, bueno, ya vemos la barrita de aquí, hay tropecientas mil opciones de segmentación, ¿de acuerdo? Aquí vemos algunas, fecha de identificado, fecha de ingreso, la fecha de lectura de un email, la fecha de visita de una URL, mi primer nombre, bueno, muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Ya digo, además, bastante fácil de utilizar. Ok, entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos lanzar campañas de embudos automatizados a partir de determinados disparadores. Por ejemplo, cuando incorporamos una etiqueta a un contacto, porque ha pasado un determinado evento, podemos, se puede lanzar una campaña. O bien, cuando alguien abre o hace clic en un email, podemos lanzar una campaña. Cuando alguien descarga un archivo, por ejemplo, un lead magnet, podemos lanzar una campaña. Cuando alguien visita una determinada página en nuestro sitio web, que podemos lanzar una campaña. Incluso podemos decir que, pero que haya visitado en los últimos 30 días, por ejemplo, ¿de acuerdo? O ver una determinada cantidad de tiempo de los vídeos en YouTube o Vimeo dentro de nuestro sitio web, podemos lanzar una campaña. O bien, como decía antes, comprar un determinado producto o curso o un producto en una determinada categoría en una tienda web o academia online, podemos lanzar una campaña, por ejemplo, de cross-selling. O bien, cuando alguien se apunta a un curso dentro de una academia online, realizar cuestionarios o pertenecer a un grupo de alumnos, todo eso puede ser un disparador, ¿de acuerdo? De lanzamiento de campañas en Mauti. Como veis, realmente da para muchísimo. Aquí vemos que cuando creamos una campaña con el Builder, le decimos a qué segmento o segmento es esto de FanExpress, vamos a ir y simplemente vamos a añadir acciones, condiciones o decisiones. ¿Qué son acciones? Muy fácil. Cosas que hace Mauti, acciones, enviar un email, meter una etiqueta, meter en un segmento, quitar de un segmento, mil cosas. Enviar un SMS, lo que sea. ¿Qué son condiciones? Básicamente son filtros basados en la información que tenemos de los contactos en Mauti, ¿de acuerdo? ¿Y qué son decisiones? Pues poner condicionales basados en la forma de interactuar de cada uno de los contactos con nuestros emails, con nuestro sitio web, ¿de acuerdo? Básicamente es eso. Como vemos, clic en decisiones y se abren, hay más, ¿sí? Pero aquí en esta captura he puesto estas. Por ejemplo, en condiciones, pues, por ejemplo, que en un campo un contacto tenga una determinada, ahora lo veremos en la práctica, ¿vale? Y, perfecto. Y también puedo enviar emails manuales o newsletters a contactos que estén dentro de un segmento de nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo construimos lo que se llama un broadcast, un email de segmento, ¿de acuerdo? Digo a quién quiero enviárselo, ¿de acuerdo? Y construyo, este es el constructor antiguo, el que está aún, el que viene nativo, está en la versión 3.3. Y básicamente construyes desde aquí el email. También podemos enviar SMS o notificaciones push al móvil de los contactos que están dentro de un segmento o de nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Mediante el tema de las extensiones, en este caso nativas, OneSignal o Twilio, ¿sí? O, por ejemplo, también podemos asignar o eliminar puntos a nuestra audiencia, ¿de acuerdo? Lo que se llama lead scoring en determinados supuestos. ¿En cuáles? Pues, si abre o, esos son ejemplos, ¿eh? Si abre o recibe un email, si descarga un archivo, si rellena un formulario, pues, si visita una página de tal, en concreto, pues, métele tres puntos. Si visita otra, pues, quítale dos puntos, etc, etc, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo gestionamos el lead scoring, ¿de acuerdo? Y vemos las acciones, perdón, los disparadores. Pues, ¿cuándo? Cuando abra un correo, ¿cuándo un correo se ha enviado? Bueno, varias cosas. Veis que el entorno es bastante amigable y fácil de trabajar. Es más cuestión de entender qué se puede y qué no se puede hacer que propiamente el propio manejo de la herramienta, ¿de acuerdo? Perfecto. Y creo que he cumplido más o menos lo que había estipulado, más o menos, en la presentación, 31 minutos. Y ahora simplemente, Julio. Sí, no, no. Que tranquilo, ¿eh? Que sigue sin problemas, no te preocupes. Perfecto. ¿Necesitas que meta alguna otra pantalla? No, 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 que va, lo tengo todo aquí. Vale, sigue. Vamos a ver en cinco minutitos un ejemplo. Lo que quieras, hay tiempo, tranquilo. Perfecto. De algo que creo que a la práctica va a ser más fácil de entender, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, nos vamos a una instalación de WordPress, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, yo tengo, yo he creado varios productos. Voy a ir a productos. Y he creado un producto que le he llamado curso de embudo de WordPress, ¿de acuerdo? Es un producto de WooCommerce, ¿sí? Donde, y esto sí es interesante, ¿de acuerdo? En esta pestaña le digo que cuando alguien compre este producto, le meta dentro de Mautic, la etiqueta compra embudos WP. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso para mí es una de las mejores formas de clasificar, que es cuando alguien compra un determinado producto. No es la única, ni mucho menos, pero es importante saber qué ha comprado cada uno de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Tanto si tenemos una academia, como una tienda online, como cualquier tipo de negocio digital que se dedique a la venta, ¿sí? De servicios o productos, ¿de acuerdo? Luego, tenemos aquí el embudo que lleva a la venta de este curso, bueno, de este producto en este caso, ¿de acuerdo? Que es un curso, pero puede ser cualquier tipo de producto. Si me voy, creo que está aquí, en Funnels, en curso de Funnels para WordPress. Y aquí vemos los diferentes pasos. Tenemos una página, una landing, ¿sí? Para capturar el correo electrónico, una página de pendiente, que queda pendiente hasta que no verifica su email. Una vez lo verifica, va a una página para ver la masterclass. En este caso, simplemente es el lead magnet. Podría ser la página de entrega del lead magnet, para llamarle así, ¿de acuerdo? Luego está la página de ventas del curso, ¿de acuerdo? Donde explicamos en qué consiste el curso y cuál es la oferta. Luego está la opción, vamos a ver simplemente, la opción de la página del carrito, que es el siguiente paso al que lleva. Que como veis, es un carrito optimizado para la venta online. No tiene nada que ver con un carrito de WooCommerce, ¿de acuerdo? Incluso con un order bump, ¿sí? A continuación podría, aunque aquí no hay, meter upsells y downsells. Y por último, el gracias por la compra del curso, ¿de acuerdo? Este sería el embudo, que lleva a la compra de ese producto, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien compra este producto? Pues, nos vamos aquí a segmentos. Esto es una instalación de prueba, que está enlazada con esa instalación de WordPress, ¿de acuerdo? Y vamos, a ver si lo encuentro. Aquí está, alumnos, curso, embudos. ¿Vale? Clico aquí. Me voy a editarlo. Y me voy a filtros. ¿Por qué? Porque básicamente le digo que aquí, es decir, cuando alguien compra este curso, simplemente lo que hace WordPress es mandarle a Mautic que meta una etiqueta, la de compra, curso, funnels, a ese contacto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le he metido la etiqueta, yo aquí creo un segmento que lo que dice es, mete a todos los que tienen email, ¿sí? Y que además tenga la etiqueta compra embudos WP. Con lo que me mete en este segmento a todos los que van comprando este determinado producto. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, lo que hago es, lo que se puede hacer es, por ejemplo, una campaña. En este caso, vamos a ir a una campaña de AppSell, ¿sí? Porque imaginemos que nos acaban de comprar ese producto. Vamos a ir a editar, a ver el builder de la campaña. Por ejemplo, ¿veis? Esta campaña la vamos a enviar a ese segmento de los que han comprado ese curso. ¿De acuerdo? El curso de embudos de WP. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando entras en este segmento, se lanza esta campaña. ¿Qué hace esta campaña? Pues muy fácil. Espera tres días. Espera tres días y envía el primer email. Que es máximo provecho del curso. Eso es igual, ¿eh? De hecho, son emails de prueba. Vale, perfecto. A continuación, este se lo envía a todo el mundo. ¿De acuerdo? Vale, a continuación, espera 15 días más desde el envío de este email. Y al cabo de 15 días, lo que hace es, le decimos, a través de una condición, le decimos, oye, vete a ver, vete a ver si cada uno de los contactos que pasan por aquí tienen la etiqueta compra consultoría funnels. Es decir, ve a mirar 15 días después si los contactos han comprado o no han comprado. Que no han comprado, línea roja, les enviamos el segundo email. ¿Qué han comprado? Ningún problema. Como ya han comprado, no hace falta seguirles enviando emails de ese upsell para que compren otro producto. Entonces, ¿qué hacemos? Les sacamos ya directamente de esta campaña. Los que no han comprado aún, pues, básicamente, les enviamos el email y miramos si ha abierto el email. ¿De acuerdo? Esperamos dos días y volvemos a ver si en el entremedio de este envío, básicamente, ha abierto o no, en este caso, si ha comprado el producto que nosotros queremos vender como upsell. ¿Sí? Que es la consultoría de funnels de 60 minutos. ¿De acuerdo? Esto es un funnel inventado, pero simplemente es para... ¿Qué pasa? Que lo compra, lo saco de la campaña porque ya no quiero enviarle más propuestas sobre este producto upsell. ¿Que no lo compra? Pues, le enviamos un email, ¿sí? Y, al cabo de un minuto, lo que hago es, le meto una etiqueta para saber que ese contacto ya ha pasado por esta campaña. ¿Sí? Y, una vez hecho esto, lo que hago es sacarle de la campaña. ¿De acuerdo? Básicamente, este sería un ejemplo, ya digo, de un caso de upsell, de alguien que compra un producto y se le mete en una campaña de nurturing para acabar ofreciéndole una venta de un producto superior. ¿De acuerdo? Mediante esta automatización. Bueno, hasta aquí lo que quería enseñar, Julio. Muy bien, muy bien. Pues, ¿has terminado con...? Sí, básicamente, sí. Bueno, yo creo que quienes hayan visto mi presentación anterior habéis entendido por qué os explicaba que era importante ver esto, porque es una perfecta continuación en detalle, con lujo de detalle diría yo, de cómo funciona absolutamente todo. Entonces, mira, tengo aquí dos preguntitas que me han llegado y una de ellas dice, ¿en qué tipo de modelos de negocios puede aplicarse este tipo de embudos? Vale, realmente, yo creo que a todos, es decir, por ejemplo, vamos a una empresa que no vende por internet, pero capta leads, es decir, capta el interés para que le contacten a través de un correo, de un formulario de contactos, como sea. Por ejemplo, se puede aplicar esto en tanto en cuanto necesitan el lead nurturing, necesitan captar el lead y hacerle lead nurturing para que sea más fácil que al final rellenen el formulario de contacto. Eso para alguien que no vende por internet, aunque sí busca clientes en internet, son dos conceptos diferentes. Pero, por ejemplo, esto también es muy aplicable, muy, muy, muy aplicable a los infoproductores que venden cursos, ¿vale? Incluso que tienen academias, porque la academia va absolutamente integrada al sistema y se integra perfectísimamente con Mautic, ¿de acuerdo? Al menos si utilizas uno de los plugins LMS conocidos de WordPress, ¿eh? Hablo en concreto. Claro. Y también muy recomendable para tiendas online, pero cuidado, tiendas online que trabajan con WooCommerce, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que montarlo donde está la tienda online, en la instalación, donde está la tienda online. También sería muy recomendable trabajar con Mautic para esa gente, ¿de acuerdo? Integrado con su instalación de Mautic. Por tanto, infoproductores que tengan academias online o membresías, tiendas online, negocios que simplemente quieran captar visibilidad y propuestas de trabajo por internet. Yo creo que prácticamente a casi cualquier modelo de negocio hoy en día se puede, más o menos con este sistema, se puede trabajar con cierta profundidad. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué requisitos técnicos debe cumplir un proyecto para trabajar con este sistema? Vale. Bueno, un poco ya he medio contestado la pregunta en tanto en cuanto, sobre todo en el caso de que haya venta por internet, la venta, a menos en este sistema de WordPress con Mautic, en este sistema, repito, en otros no será obligatorio, pero en este sí, el procesador de pagos debe ser WooCommerce, ¿de acuerdo? Es decir, si trabajar con WordPress y trabajar con WooCommerce como procesador de pagos. Me refiero a, si tienes una tienda de Prestashop, se puede trabajar con Mautic perfectamente, pero no es de aplicación lo que he contado yo ahora, ¿me explico? Claro. Todo aquello que no es directamente aplicable a Mautic, ¿de acuerdo? Que sí sería de aplicación, pero sí sería muy de aplicación todo lo que he contado a las tiendas WooCommerce, por ejemplo. Sí, a cualquier tipo de tienda WooCommerce, a cualquier tipo de academia, a cualquier tipo de membresía basada en WordPress y que quiera poder hacer cosas que vayan mucho más allá de lo que posiblemente hoy están haciendo. Sí, al final lo que hablamos es, bueno, de la instalación en WordPress que has comentado tú, conectada directamente con el Mautic, ¿no? Y, bueno, y evidentemente lo puedes complementar con toda la parte de analítica que puedas sacar de Google y todo, por supuesto, ¿no? Sí, evidentemente. De hecho, sí. Siempre la mejor herramienta, a ver, cuantitativa, la mejor herramienta de análisis cuantitativa siempre es Analytics. La ventaja de Mautic es que te da información cualitativa. No solo sabes cuántos, sino que sabes quiénes y puedes interactuar con esos quiénes. Y, además, lo puedes hacer de forma automatizada. Quiero decir, de hecho, Analytics es, a veces hay gente que dice, no, pero es que yo ya tengo Analytics. Digo, no, no, si no tiene nada que ver Mautic con Analytics. Analytics te da una información y ya está. O sea, Mautic te da otra y, además, te permite trabajar con esa información y te permite interactuar. Es decir, que a partir de esa información pasen cosas y pasen aquellas cosas que tú quieres que pasen para conseguir un determinado objetivo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, pues, a ver. Bueno, aquí José Colmenares nos pregunta dónde se puede conseguir el deck de la presentación. José, realmente lo tengo que consultar. No sé si se va a disponer de las grabaciones, me imagino que sí, pero no te puedo... El año pasado, Julio, si no recuerdo mal, al cabo de un par o tres de meses se publicaron y, de hecho, están todas publicadas en abierto en el canal de Mautic. ¿De YouTube? De YouTube, sí, sí. Es que yo creo que las están grabando para YouTube. No sé si las pondrán ahora, pero... No, tardan, tardan, porque las editan y creo, ¿eh? Exacto, exacto. Pero sí, porque les pondrán entradillas y cosas. Pero sí que las están grabando, José. Entonces, realmente, vamos, sí. De hecho, si te metes en el canal de Mautic, hay un montón de información ahí del año pasado. Entonces, seguramente estén ahí. Seguramente estén ahí. Pues, Joan, muchísimas gracias por tu aportación. Os invito a... Bueno, ahora viene un descansillo y después os invito a ver la última presentación en español que nos va a dar Miguel Oliver, que ya es un paso más. O sea, digamos que yo les hablé un poquito de la experiencia de usuario. Joan lo destripó. Lo que es la instalación de Funnel Express o de WordPress con Mautic, digamos así. Y, bueno, después, Miguel, ahora lo que hará, no va a tocar el tema WordPress en absoluto. Básicamente va a mostrar cómo a quien quiera hacer pruebas y no quiera o no cuente o no tenga posibilidades de tener un servidor, pues lo puede hacer a nivel local, ¿vale? En su propio ordenador, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa que también puede estar muy interesante y los invito a que lo vean en media horita o una cosa así. Joan, dime, dime. No, no, que a mí me va a encantar porque nunca he visto instalar un Mautic en local, ¿vale? Bueno, él ha instalado un Mautic en local. De hecho, yo le pregunté si lo que había grabado lo había recortado para que durara media hora y me dijo que no, que tardó media hora. Y que básicamente está casi en real. De repente hay un cortecillo y tal, pero básicamente en real. Y lo que terminas teniendo es un Mautic operativo. O sea, después habrá que ver todo el tema de más configuración, más interior, ground jobs, etcétera, ¿no? Pero tú tienes un servidor, STMTP, todo, todo, tienes todo. Y la verdad que vas siguiendo pasos y lo haces en tu casa. Es una receta, ¿eh? Me gustará, me gustará. Yo que la vi, os recomiendo que la miréis. Me gustará verla, sí, sí. Joan, muchísimas gracias. Voy a ver si soy capaz de poner aquí la musiquita y lo que sigue. Y nos vemos pronto. Gracias a ti, Ana. Gracias a ti pronto. Vale, chao. Adiós. Adiós. Adiós.